Dile que tú me quieres Que nos vivimos enamorando Baby, dile que yo soy el que te quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llamas ese ¿Cómo dice? Dile que tú ves Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Y yo quiero un poco más Quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se duebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se duebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Hasta que salga, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Gracias por ver el video.